Atento a su puño derecho, Vitya. ¿Entendido? ¡Vamos! ¡Lánzalo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así! ¡Eso es! ¡Pandella defensa! ¡Pandella defensa! ¡Acábalo! El luchador, capítulo 3 ¡Sí! Después de solo dos minutos en el primer asalto, ¡el ganador! ¡Bera! ¡Hola! 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 Un brindis por el campeón mundial! ¡Sí! ¡Ey, ey, ey! Lo olvidaste, Ali, que aún queda Rivera. ¿Qué Rivera, Vitya? Te conocemos a ti desde la escuela cuando todavía no eras el martillo ruso. Los amigos se llamaban Vitya, los amigos se llamaban Vitya, el martillo. Créeme, si no fueras el mejor, yo no me juntaría contigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, seguro! ¡Ja, ja, ja! Yo soy afortunado. ¿De veras? ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Te escuchamos, vamos! Chicos, quiero decir algo. Estoy muy orgulloso de que seas mi amigo. Para todos los sentados en la mesa y para quienes te ven por la tele, para toda la gente de la federación, eres un héroe. ¡Qué divertido! Hemos llegado rápido a la primera división, hermano. Pero es solo el comienzo. ¡Por el título de campeón! ¡Por el título de campeón! ¡Eso! Te quiero, hermano. Yo también. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Y tiburón qué hace aquí? ¿Lo llamaste tú? Vitya, escuchemos qué quiere decir y dejemos que se vaya. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, campeón. Aún no soy campeón. Lo serás, Vitya. Destruirás a ese homo americano. Lo harás pedazos. ¿Te acuerdas de Vera? Por supuesto. Hola. Hola. Vera, vamos a hablar con Vitya. No te aburras. Venga, ¡vamos! ¡A divertirse! ¿Qué tal? Vitya. ¡Eh! ¿Todo en orden? Vamos, 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 vamos. Concéntrate. Mira, ¿recuerdas que Vera rechazaba a todos? La belleza en persona. Pero bueno. Esta será mi noche. Dime, ¿qué quieres? Tengo un negocio para ti. Definitivo. Ya está cerrado. Para gente seria. Enia. ¿Quieres participar? No. ¡Vamos, Vitya! ¿Cuánto ganaste en el campeonato? No me puedo quejar. Puedes ganar mucho más. ¿Qué? Te lo diré una vez, Enia. Escúchame con cuidado. Soy un deportista. Juego a nombre de un país. Con qué patriota, ¿eh? ¿Tienes algún problema? Me das ve, Navidya. ¡Lárgate! Ya, ya, cálmate. Vamos. Morirás pobre como Boris. Te ofrezco un gran negocio. Espérame. ¿Cuál es tu problema? Zenia. ¿Cuántos años te quedan? ¿Cinco? ¿Siete? Zenia, Zenia. Tú mismo vendrás a buscarme. Piénsalo, Vitya. ¿Por qué haces eso? Siéntate, Alec. ¿Cómo estás? Oye, dame una más. ¿Y tú? ¿Cómo siempre? ¿Con miedo? En el ring es todo lo opuesto. ¿Cómo lo sabes? He visto todos tus combates. ¿De veras? ¿Y por qué estaría con miedo? ¿Ahora de mí? ¿Otra vez? En la graduación querías acercarte, pero no lo hiciste. ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? ¡Ja, ja, ja! Vaya. Dame un vodka. ¿Quieres la verdad? ¿Y cómo negarme? Yo quería invitarte. De veras. Pero no sabía bailar y no tuve el valor. Pues escucha, esto va algo así. Pero estás de acuerdo con que este sea nuestro trato, ¿verdad? Entonces, primero lo tienes que recibir tú, y luego eso lo invertimos de nuevo. Si sumo socios, resultaría 60 y 40. Todo irá de maravilla. Porque si te das cuenta... Zenia. Vámonos, Vera. Acabamos de llegar. Tengo cosas que hacer. ¡Vamos! Vete tú, puedo irme sola. ¿Quién te crees? Si llegaste conmigo, te irás conmigo también. Cálmate, espera, no la toques. ¡Quita la mano! ¡Cálmate! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Para, para, para! ¡Detente! ¡Cálmate, Vitia! ¡Cálmate! ¡Basta! ¡Para! ¡Calma, calma! ¡Calma! ¡Basta! Nos hemos puesto un poco locos. ¿Todo bien, no, Vitia? ¿Lo olvidamos? Vete a casa, Zenia. ¡Vera! ¡No te ofendas! ¡No te entiendo! Bueno, no pasó nada aquí. ¡Nos vamos! Hace mucho que llegaste. Hace un mes empezamos un negocio con mi amiga. Hacemos joyería. ¿Te gusta? Mucho. El collar. Aún no hay dinero, pero hace mucho quería hacerlo. Me alegro mucho de verte. ¿No estabas con Tiburón? ¿Yo? No, no nos vemos desde la graduación de la escuela. Quería verte a ti. ¡Ey! ¡Espera! ¿No es muy rápido? No, está bien. El martillo ruso en su máxima expresión. ¿Interrumpo? Sube al coche, vamos. Vitya, ¿y tú? Vitya, anda. Vamos. ¿Perdiste la cabeza? ¿Piensas que puedes humillarme frente a ella? No me toques. ¿Y frente a todos e irte así? ¡Vitya! ¡Viva! ¡Feliz Rachel! ¡Toma. ¡Cuidado! ¡Vitia! ¡Corre al coche! ¡Corre! ¿Qué esperas? ¡Dispara! ¡Dame eso! ¡Vamos! ¡Vitia! ¡Vera! ¿Estás bien? ¿Por qué no se mueven? ¡Vamos! ¡Vamos! Sal, yo seguiré solo. Vamos, vamos, apresúrate. Voy contigo. ¡Dije que iba ahí contigo! ¡Vamos, síguelo! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Vitia! ¡Por allá! ¡Alcánzalo! ¡Cuidado con la gente! ¡Chocalo! ¡Brenda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vitia! ¡Hay otro! ¡Detente! ¡Ah! ¡No fue! ¡Olon, no fue! ¡No fue tan hermoso! ¡ Danke! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Chócalo! ¡Chócalo ahora! ¡Mi tía, avanza! ¡Da la vuelta rápido! ¡Más rápido! ¡Dispánale! ¡Frena! 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 ¡Vente, apada! ¡Vamos! Debemos irnos. La policía llegará pronto. ¡Vamos! 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 ¡Ven, tía! ¡Ven, tía! ¡Ven, tía! ¡Vamos! ¡No puede entrar! ¡Sosten esto! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, la pierna rota y tres costillas izquierdas y un trauma cerebral. Ya terminó la cirugía. Ya terminó la cirugía. Fue un milagro. ¿Por qué me miras? No vi en qué momento se fueron. ¡Vamos! 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 Y al ringue, ¿cuándo podrá volver? Creo que no entiende. Un golpe podría matarlo. ¿Así está claro? No. No estamos hablando solo de deporte, sino de subida. Es posible realizar una embolización, pero en su caso, debido a la localización del trauma, es neurocirugía especializada y muy complicada. Lo mejor es hacerlo en Suiza o Japón. Reposar en cama, paseos cortos y que no se ponga nervioso. La retórica de Rivera se hace más provocadora e insolente, mientras los representantes de Vitia y el mismo deportista aún no opinan sobre las palabras del americano y tampoco confirman una fecha. Como sabemos, Vitia es un gran luchador, pero... Si los representantes de Strohe no fijan una fecha hasta el fin de semana, la persona que se enfrente a Tifón será George Corman. Hola. Rivera aseguró a la prensa que el martillo ruso se había intimidado, insinuando que Strohe es un cobarde. Tifón también dijo que antes los contrincantes eran personas de palabra y serio. Los representantes del deportista ruso aún no han comentado sobre las declaraciones de Tifón. Vitiya, no puedes beber. ¿Sí? ¿Qué más no puedo hacer? ¿Tampoco puedo respirar? Sí puedes. Sí, puedes. ¿Hola? No. Todavía. ¿Entiende que necesito dinero? ¿Entiende que necesito dinero? No. No. No puedo esperar. ¿Vendes tu departamento? Informe al representante. ¡He dicho que no hace falta! Llamaré después. No soy pobre. No quiero andar debiéndole a nadie. Vitiya, ¿vamos a pasear? Vamos a pasear. ¿Recuerdas? Tu casa. Todas las mañanas me acercaba a la ventana para ver cómo corría un chico. Después supe que eras tú. Invítame. ¿Qué? Me lo prometiste. ¿Aquí o qué? No quiero esperar. Sabes que todo va a estar bien. Eres fuerte. Te recuperarás. Sabes que siempre voy a estar cerca. Vera. Basta, Vera. ¿Por qué finges tu amor? Te metiste en un lío y ahora no sabes cómo escapar. Tratas de convenciarte a ti misma. ¿Qué dices? ¿Qué? No necesito tu lástima. No necesito tus sacrificios. Vitiya, escucha lo que te digo. ¡Es todo! No hay nada entre nosotros. Son ideas tuyas. No necesito tu dinero, no necesito tu dinero. Vitiya. ¡Vitiya! ¡Vitiya! Vitiya, Vitiya. ¡Vitiya! Alec. Alec, ¿cómo está? Un hemorragio cerebral. ¿Y qué? ¿Van a operarlo? ¡Contesten! Le dieron de alta, Vera. Dicen que no hay nada que hacer. ¿Y qué? ¿Esperaremos a que muera? ¡Debiste haber tomado el dinero, Vera! ¡Diablos, Vera! ¡Debiste aceptarlo! ¡Así lo salvaríamos! ¡No lo busques! Lo pidió. ¡No lo busques! 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 ¿Y qué obtendré yo a cambio? ¿Y qué obtendré yo a cambio? ¿Y qué obtendré yo? ¿Por qué no dices nada? Toma. Para la cirugía. Zenia, ¿cómo podríamos pagártelo? No. Ya veremos. Solo no le digas que es mío o no aceptará. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Solo es un poco de caridad. Puedes irte. Puedes irte. Puedes irte. Puedes irte. Puedes irte. Oh, Borisich. ¿Qué tal el vuelo? ¿Cómo vas? Pésimo. El auto está ahí. No, cámaras, por favor. Víctor. Igor Lovkin, semana deportiva. ¿Qué tal el vuelo? ¿Cómo se siente? Sin comentarios. Por cierto, hay información que tuvo una cirugía, ¿es verdad? No, no es verdad. ¿Algún comentario, si es que se puede? Estuvimos en Suiza, en la base deportiva, haciendo un circuito de entrenamiento. Entonces dice que todo esto no está relacionado al accidente, ¿correcto? ¿No escuchaste lo que dije? Una vez más, circuito de entrenamiento en Suiza. Vamos. ¡Vamos! ¿Qué haces bailando con él? ¡Deberías matarlo! Vera, buen día. Hola. Cada día más hermosa. ¿Y Zenia? Pero, ¿qué visita? Ah. Ah. ¿Por qué no me avisaste? Me habría bañado. ¿Tiene hambre? No tenemos prisa. Un té sí se puede. ¿Con azúcar? Sí, como siempre. Te llamo, llamo, llamo y no respondes. No devuelves la llamada. Me preocupo, ¿sabes? Aquí hay muy mala señal. ¿De veras? Sí, quiero cambiarla. Aquí tiene su té. Muchas gracias. ¿Beberás té? Sí. Está bueno. Pruébalo. Pruébalo. No como dulces. ¿En serio? Ajá. Pues a mí me gusta. ¿Sí, Rivas? Sí. 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 Come. Come. ¿Te gusta la mermelada? Gracias. ¿Quieres más? ¡Perra! Acabas de perder tu parte, imbécil. Tu casa y tu negocio. Incluso hasta tu mujer, estúpido. Todo esto es mío ahora, ¿entiendes? ¡Cajo! Bueno. Bueno. Tomarás mi casa, negocio, incluso a mi mujer. Hoy perdí, pero mañana triunfaré. Zen, estás loco, bastardo. Necesitas un tratamiento. Pareces un drogadicto. Mira, no hablemos mal de los drogadictos. Hay que trabajar con ellos. ¡Mira! ¡Espera! ¡Alto, Rivas! Mira, no estoy jugando. Es un gran negocio. Dame más tiempo. Ya. Serás mi socio. Pues vamos, demuéstralo. Te escucho. Entonces. De hecho, es un inválido. Y nadie lo sabe. Aparte de mí y un par de personas a quienes puedo cerrar la boca. No me gusta compartir, soldado. Pero también tú tienes tu interés, ¿verdad? Para anuncios, promoción, honorarios, organizaré el combate y ganaremos. Son millones. Únete a mí. ¿Entiendes qué arriesgas? Por desgracia, nada. Lo siento. Por la cámara de seguridad. Una broma. Aquí tiene. Gracias. Un placer. ¿Y qué tal, Vitya? Bueno, a Vitya le va bien. ¿Cómo va a devolver la deuda? ¿Qué miras? ¿Piensas que fue un regalo? No, es que... No pensé que sería tan pronto. ¿Cómo se pagará la deuda? Zenia, no estoy listo ahora. Hay una opción para todos. ¿Qué opción? Tifón contra el martillo. Zenia, Vitya acaba de ser operado. No puede entrar al ring. ¿Y quién lo sabe? Tifón lo matará. Zenia, Vitya es mi amigo. Vitya es un gladiador. No vive sin un ring. Será un alcohólico o drogadicto. La vida lo matará si no es en el ring. Dale lo que quiere. No vive sin un negro. No vive sin un, no vive sin un miedo. El disfruto de la vida, es un és el besocio. ¡Gracias! Todos te apoyamos. Esperamos tu victoria. ¡Gracias! 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 Buenos días. Hola. Hola, deportistas. Borisovich. Hola. ¿Por qué vienes con esa cara? Dormí mal. Vite. Bueno, ya que todos estamos acá, chicos, hablemos sobre Tifón. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay otra opción? ¿Qué opciones hay, Borisovich? Trabajamos mucho para esto, ¿verdad? ¿Vamos a rechazarlo? Hubieron otros con traumas como el mío, no se rindieron y volvieron al deporte. ¿En el ring? Sí. ¿Te suena a Dima Perov? También a Gomet, ¿lo conoces? También hay un americano. Había. Bueno, hay más ejemplos. Magomed se recuperó en un año. Vite, volverás, pero no ahora, después de... Borisich, Tifón no esperará. Empezar todo de nuevo no puedo. No olvides que ya no tengo 20 años, ¿verdad? Alec, díselo. Vite, ¿tienes tiempo para entrenar? Siempre hay tiempo. Alec, ¿en serio? Borisich, solo evalúo los pros y los contras, nada más. Enfrentará a Tifón, un knockout y muere. Del ring hasta la morgue, pros y contras. Qué motivación. Gracias. No estoy motivándote. Has tenido dos cirugías. ¿Qué piensas? ¿Cómo debo explicarte si te pega en la cabeza? Tendré que evitarlo, entrar y acabar con él. ¿Evitarlo? ¿Acabar con el campeón? Vite, ¿qué tienes en la cabeza? Piensa. Borisich, mira, puedo mantenerlo a distancia y hacer el contraataque con calma. Hay que cambiar la estrategia. ¡Hay que cambiar tu cabeza, Vite! No hay que ponernos violentos, calma. Esto es por dinero. ¿Cuál es tu problema con el dinero? No lo entiendo. Pago la sala, los anuncios, tu sueldo. Hablas como si pagaras todo acá. La chaqueta son mi... No trabajo como esclavo para demás tener que soportar todo eso. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Voy a pelear. Tomé la decisión. La pregunta es, ¿están conmigo o no? Vite, no puedo estar sin ti o contigo. Somos amigos y además socios. Obviamente te apoyo. Gracias. Borisich. Vite, es una pelea suicida y yo no soy un asesino. ¿Es tu decisión? Entiendo. Puedes empezar lo antes posible. Déjame ver, llamaré. Nos vemos. Adiós, ten cuidado. Todo por la victoria. ¿Estás contento? De hecho, eres tú quien lo animó. Hace un momento por esta puerta, acaba de salir el martillo ruso. Hace mucho que no lo veía así. La vida sin el sabor. La vida sin el sabor. La gente se descanse. La vida sin el amor. La vida sin el amor. La vida sin el amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengas miedo, ayudará. Pitya, sé tu opinión al respecto, pero... La situación es un poco diferente ahora. Pitya, te prometo que nadie se enterará. ¿Y no había paracetamol? ¡Hey, al diablo con el paracetamol! Es solo un acelerador metabólico para que te recuperes pronto. Si ya llegamos hasta aquí, hay que vencer, es lo mejor para ti. Tómalo solo hasta tres semanas antes del combate. No lo detectará el control. No es por el control. ¿Entonces por qué? ¿Por tus principios deportivos? ¿Estás seguro de que Rivera no lo toma? No es mi problema. ¡Es mi problema! 15 años me dedico a esto, carajo. Lo hago desde que estaba en la secundaria. Es mi asunto. Es mi vida. Quiero que me respete. ¿Me oyes, campeón? ¿Me oyes? Solo quiero que ganes, ¿me oyes? Lo quiero más que cualquier otra cosa. Me da igual el dinero. Quiero que seas fuerte. Quiero que des todo en ese ring. Jamás te pediría que hagas esta mierda si no supiera que la necesitas. Quiero que entres al cuadrilátero para cerrarle la boca a ese imbécil. ¿Y las instrucciones? ¿Ah? ¿Tiene instrucciones? Claro, Vite. Está en la bolsa. Límpiate el culo con eso. Un minuto. ¿Hola? Dime. Buenos días. ¿Lo están esperando? Sí. Sí, tomaré la orden. Hola. 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 Te ves muy bien. Tú también. ¿Cómo fue la cirugía? Estoy vivo, como ves. ¿Quieren algo de tomar? No, gracias. Muy bien. Hoy he visto tu anuncio. Sí, ya hay fecha del combate. ¿Y piensas pelear? ¿Acaso tu senia no te lo dijo? No, ¿y qué dicen los doctores? Pues espera, ¿qué dirán? No te preocupes, yo estoy bien. Vitya, no debes pelear. ¿Por qué? Te está utilizando. Quiere aprovecharse de ti. Le da dinero a Alec para organizarlo. No entiendo. ¿Por qué lo necesita? Perdió y está en deuda con sus jefes. Sabe sobre tu condición. Él solo quiere aprovecharse. Pues dile que ahora tengo un motivo más para ganar. Vitya, por favor, no le hagas caso, no pelees. Mira, Vera. La pelea es mi decisión. No la rechazaré. Si apuesta, me da igual. Es mi asunto. ¿Por qué me hablas así? ¿Cómo? Como si fuera tu enemigo. Solo te parece. Bien, Vera. Gracias por la información. Me alegro de verte. Me voy. Ahora tengo un régimen muy estricto. Disculpa. No quiero que estemos así. Bueno, todo está bien. Tomaste tu decisión. Solo no pensé que sería él, claro. ¿Por qué piensas que lo elegí? Bueno, Vera, no empieces. Vera. ¿Qué? Discúlpame, por favor. Tampoco quería que termine así. ¿Por qué eres tan idiota? Mira, ¿piensas que yo quería esto? Disculpa si te he hecho algo malo. Ve a tu reina, haz lo que quieras. Hice todo esto por ti. Mi tía. Mi tía. ¡Aleluya! 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 Space falando! Sonido de AC